¡Dubla B, G, Y! ¡No extraterrestres! ¡Suelta! ¡Dubla B, G, Y! Sin movimiento, yo sé que es el momento de combinar tus manos con mi cuerpo. Y es el momento, ya sé que es un loco, para mi perfume, tú eres muy rico. ¡Yo no! Tienes un cuerpo de tallo, que todo hombre desearía tocar. Sin movimiento, y tu perfume combina con el viento, que rico huele. Me desespero, quisiera sentir tu cuerpo, ese momento de venir y no pierdas mis tiempos. Quiero bailar contigo hasta la noche se dejaría atrás. Ese hombre que todas las chicas de aquí les quería tocar. Ese chico, ese mágico, que vino al piso. Una cosa que he pedido, quiero quedar a tu lado un poquito. Sexy movimiento, yo sé que es el momento de combinar tus manos con mi cuerpo. Y ese momento, ya sé que es un loco, para mi perfume, tú eres muy rico. No me desespero, quisiera sentir tu cuerpo. Es el momento de venir y no pierdas mis tiempos. Sexy movimiento, yo sé que es el momento de combinar tus manos con mi cuerpo. Y ese momento, ya sé que es un loco, para mi perfume, tú eres muy rico. ¿Qué? 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 Con la ley y griega. Con el diputado. Algo sin miedo.